Esta noche el Partido Popular y el Partido Socialista vuelven a dejar pasar la oportunidad de tener un debate electoral de verdad en Televisión Española. Siguen optando, como siempre, por un debate de los asesores de campaña, de los jefes de imagen, de los argumentarios preparados, de los planos pactados. En definitiva, un debate donde no se va a oír la opinión de todos, porque no vamos a estar todos, ni las inquietudes y los problemas de los ciudadanos. A nosotros nos preocupa mucho la falta de transparencia en este país y por eso en EQUO proponemos una ley de transparencia. No solamente porque facilita la información pública, sino porque además es la mejor vacuna contra la corrupción. Sin embargo, a Rubalcaba nadie le va a poder preguntar qué ha pasado con su compromiso en su anterior programa electoral de aprobar una ley de acceso a la información de los ciudadanos. Y a Rajoy tampoco nadie le va a poder preguntar por qué ha utilizado esa falta de transparencia para tapar a sus cargos públicos en la Gürtel en Madrid y en Valencia. Porque en EQUO queremos otro debate y porque queremos que estas cuestiones estén presentes, te vamos a pedir la participación. Clickea el botón y deja tu razón, tu pregunta o tu propuesta de debate en nuestra página web o síguelo en Twitter o participa en Twitter con el hashtag reiniciaeldebate. Así que si quieres además que esto sea lo normal y que la participación no sea una excepción, sino que sea la norma, vota EQUO.